¡Ay, qué emoción! ¡Ay, sexys! El día de hoy les traigo por fin, por fin, uno de los videos que más me han pedido en mi canal es de las cosas que más me han preguntado en comentarios, en mi Instagram, por mensaje privado, en persona, en todos lados. Incluso mis amigos me han preguntado muchísimo esto, así que dije, ya. Me esperé muchísimo para hacer este video por una razón muy, 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 muy padre, muy sentimental, que dije, no, lo vamos a hacer juntos, mis sexys y yo. Y es que el día de hoy vamos a hablar de mi rasta. Así que no perdemos más el tiempo y vamos a empezar. ¿Están listos? Porque yo, sí. Ok, primera pregunta. ¿Cuánto tengo con ellas? Tengo con ellas desde enero del 2016. Me las hice en Mazunte, con el tío Morfo. Fuimos hace muchísimo a grabar un video bien bello. Bueno, fuimos a chilear, pero se nos ocurrió grabar videos. Había puestos ahí de esos de típicos que hay en todas las playas en México de, se hacen rastas. Y yo, uy, de aquí soy. Y fui y le pregunté, porque yo ya tenía las ganas de hacérmelas, porque era un compromiso personal, porque tenían que cumplir esto. Entonces yo así como de, me quiero hacer afuera la rasta. Había un morro y me las hizo. No me acuerdo cuánto me cobró, pero me las hizo. Y me las hizo mal. Nos estuvimos tomando ahí lo que me las hacía. Y como que yo creo que se empezó a empezar, porque me las empezó a hacer medio mal. Ya después que fui con otra persona que se ha rastas a arreglármelas, me dijeron, no mames, estás bien mal hechas. Tienes caballos de acá y acá. Por lo general cuando te das una rasta, es como un cuadrito. Y de ahí te lo hacen. Y tienen como que pelos de otro lado que ni al caso. Y me dijeron, no mames, parece que te las hicieron borracho. Y yo, sí, sí me las hicieron borracho. Pero bueno, ¿no? Pero a mí me encantaban. Yo siempre me quería tener rastas porque se me hacía muy cool. Y más porque se me ocurrió eso de ponerle piedras. Me daba miedo hacerme todo el cabello porque dije, no hombre, me va a ver como... ¡Aguanta, no, no, no! Pues no quería verme tan rastafari. Y cuando me están haciendo, a mí sí me dolió. O sea, se supone que hay gente que no le duele. Esa otra pregunta, si duele. Cuando te da la vuelta, sí duele. Sí súper incómodo. Y si era como de... ¡Ay, ya! ¿Cuántas rastas tengo? Tengo 10. Se las voy a mostrar de cerca. Una, dos, tres. Estas son mis favoritas. Tiene una ermita. Oh, parecen mágicas. Esta no está tan especial. Esta es morada. Seis. Esta es otra, nomás tiene una punta azul. Esta nomás es una rasta. Y esta tiene la piedra de mi padre chiquita. Yo creo que esta es como la más chuleada. Tiene un cuarzo rosa. Pues así están mis 10 rastas bellas. No, hombre, con días que me hicieron yo me estaba muriendo sexys. O sea, imagínense si se me hubieran hecho de que todo el cabello. La siguiente pregunta, ¿cómo me las arreglo? Les voy a mostrar cómo. La segunda pregunta, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿es difícil cuidarlas? La neta sí, porque sí tienes que o saberlo hacer, y yo la neta nunca aprendí a hacerlo. Por más tutoriales que vi, por más ganchos que compré, neta no aprendí. Me gustaría que ahí me enseñara así como, amigas, haz así, porque neta nunca aprendí. Entonces como no aprendí, una chava me ayudaba, pero tengo muchísimo que no era chava como, no sé, seis meses. Me las empezó a arreglar un chico en un puesto en Coyacán. Entonces cada vez que tengo una venta importante o cada vez que tengo tiempo, pues me las arreglo. Ya cuando se empiezan a deshacer, de que se ocupan de arreglarse, o sea, como que el cabello vuelve a tomar forma y se hace como cabello normal. De hecho a veces hasta se me ve súper brilloso y yo así de que, madre, ya me las tengo que arreglar. Es difícil cuidarlas si no sabes arreglarlas. La siguiente pregunta, ¿te molestan para dormir? A veces sí, o si duermo con alguien, luego ha pasado de que le hago así y pum, les pego con el cobre, con los accesorios que tengo. Y es de que, ah, o yo solita cuando le hago, eh, o me emociono, o muevo mucho la cabeza o algo, me pego con ellas. De que en el ojo, en las nariz, en todas partes. Incluso me he roto el labio así de que una mini cortada. Pero todo sea por sentirme una princesa amazona. La siguiente pregunta, ¿te han discriminado por tenerlas? La neta no, no sé, me ha pasado más que me las chulé. Me ha pasado que hay trolls que dicen así como de, ya quítatelas, se tenen horribles, porque tienes rastas. Pero pues me valen, al final es mi cabello, no de ellos, entonces a mí me encantan. A mí se me hace que es un súper pelo, con una súper actitud, entonces a mí me encantan mis rastas. Las amo muchísimo y pues para mí significan algo muy importante. La siguiente pregunta, ¿cómo les ponen los accesorios? Literal, voy a un puesto donde hacen collares o artesanía, o que venden piedras y cuarzos. Y le digo, hola, ¿me puedes poner este cuarzo en mi rasta? Y ya me dicen, ah, sí, tengo un cobre. Y ya sacan como que los hilitos y las cosas que tienen. Si no, luego en los lugares donde hacen rastas tienen accesorios como este. Esta rosita bonita, por ejemplo, pues sí, fue en una tienda de accesorios de rastas. Ay, yo le doy mi propia personalidad. Nunca he visto a alguien que tuviera piedras en las rastas, entonces yo quería sentirme como esa princesa amazónica. Frente exótica. Algo chistoso que te haya pasado con las rastas. Por un chico y que le dé madrazos con ellas. Que me suenen en el aeropuerto, que estaba cruzando y que me suenen. No sé por qué, pero no es, me pasó, no me acuerdo en qué país. Y también me pasó que en el aeropuerto de la India, en el baño, una señora ya mayor me las agarrara y dijera, oh, it's gold. Así como para ver ellos y decir, no, no, it's gold, no las toques, morra. De hecho, no me gusta que las toque las piedras. Al menos que me pida permiso la persona y sea mi amigo, porque, pues, quieras o no, estas cosas son para absorber malas energías, ahuyentar los malos espíritus para protegerte. Si te la agarra alguien malviveroso, puedes andar cargando su mala energía. Yo lo que hago para limpiarlas es de que o las baño con un link especial para este tipo de cosas de limpiar y malas energías. Y la pregunta más esperada, realmente creo que esto es mi mayor secreto hasta ahora. ¿Qué significan? ¿Por qué tengo rastas? Mucha gente cree que tener rastas significa de, ay, Rastafari, eh. I wanna love you. O sea, supongo que si hay gente que se las pone por Bob Marley o por Rastafari y esas cosas, pero hay un significado muy especial, es un compromiso personal. El cabello tiene memoria, y eso lo pueden buscar en internet, de verdad, el cabello tiene memoria. Por eso cuando cortas una relación, o sea, como que dices, ya, voy a empezar desde nuevo. Cuando quieres hacer un cambio o algo, te cortas el cabello y te lo pintas o dices, ay, quiero reinventarme, quiero un cambio de look, y te pintas el pelo o te lo cambias o te compras pelucas, yo qué sé. Es lo mismo con las rastas. Yo cuando decidí hacerme rastas, pues yo suele que al final era un cabello que podía perder, era un sacrificio para mí. Llevo mi cabello, a mí me jalan un poquito el cabello y me enojo. Neta, soy bien piqui con mi cabello, así que no lo toques o no me lo jales. Y pues con el tiempo me había aprendido a quitar eso y tolerarlo, ¿no? Yo me hice rastas hace tres años, sin embargo, yo tenía un compromiso personal hace cinco años, que era hacer una guía de viajes. Hace muchísimo yo empecé a escribir todo lo que se me ocurría en los viajes, las cosas que aprendía, las cosas buenas, lo malo. Todo lo que me pasaba, lo escribía en mi libreta, ¿no? Era como una especie de diario. Todo lo empecé a notar en una libreta, la cual, aquí la tengo, con mi fea letra. Empecé a escribir esta libreta, a guardar, por ejemplo, esto es de un tren. Todo está así con mi fea letra a mano, en la hoja de canadero. ¡Ay, donde la va! Aventuras que me pasaban, consejos, cosas malas, cosas que yo quisiera enseñarle al mundo. Todo lo escribía en esta libreta, que ya está toda rota y desgarrada porque tiene como cinco años. Billetes de todos lados, billetes de Rusia. Todo lo empecé a notar y empecé a escribir un libro, una bitácora de supervivencia para viajar un mochilero. Y, pues, ¿qué creen, sexys? Por obra del destino, tuve la oportunidad de acercarme a Penguin, que es una bella editorial, la cual me ofreció sacar mi bitácora de supervivencia. Y, pues, ¿qué creen, sexys? ¡Que ya está! Estoy muy emocionada, sexys, de verdad. Bitácora de supervivencia para viajar como un mochilero. La guía perfecta para el buen vagabundo. ¡Sí, se me hizo! ¡Sí! El punto es de que ya es un hecho. Y lo mejor de esto es que va a salir en todo México, en San Borges, Gandhi, todas las librerías más populares. Va a estar la bitácora de tu tía. De verdad, estoy muy emocionada de traerles esta bitácora porque es mi corazón, sexy. No tiene ni idea de todo el esfuerzo que le dediqué, todo lo que me costó. No tiene ni idea de la cantidad de consejos que les doy. O sea, literal, esto es mi corazón, sexys. Siempre me mandan correos como de, ¡Ay, oye, si quiero ir aquí, dame consejos! ¡Ay, oye, qué aplicación uso! ¡Oye, compro un vuelo! O sea, todas esas preguntas que siempre me hacen. Esta bitácora es la respuesta. Va a ser su mejor amiga de viajes. La idea es que ustedes la compren. Y que se animen a irse en su primer viaje mochilero. O que se la ayuden con ustedes de viaje. Les juro que es la mejor guía de supervivencia para viajar como un mochilero. ¡Piense en tu tía X! ¡Qué emoción! Y por si fuera poco sexy, ¿qué creen? También voy a sacar un audiolibro. Y el audiolibro tiene invitados especiales como el tío Chumel y el tío Gabo Ramos. De verdad, está increíble la bitácora. De verdad, el audiolibro está precioso. Y el audiolibro tiene algo muy especial que es un capítulo extra donde hablo de otro tipo de viajes y, you know what I'm in. Bueno, de cosas como más privadas, más hardcore, como probar hongos en Ámsterdam o probar ayahuasca en Ecuador. Y también les doy consejos si se quieren ir de intercambio. Todo ese material inédito está en el audiolibro. Y pues a partir de hoy empieza la preventa. En la descripción te voy a dejar los links para que compres vivitácora de supervivencia para viajar como un mochilero. Exactamente en un mes, o menos de un mes, en tres semanas ya va a estar disponible en todo México. Para que si no la puedes comprar en línea, vaya si te formes en Gandhi o te formes en Sanfons o lo pidas por Amazon. Te lo juro que no te vas a arrepentir de comprarla. Igual ahí tú que haces este video por curiosidad y no eres un sexy. Te lo juro que esta guía es la mejor amiga que vas a tener para viajar. Eso significa mi rasta, sexys. Terminar este libro, literal, yo dije voy a hacer una guía de viajes. Es una de mis metas de mi vida, es un sueño. Y por fin tenerlo hecho realidad y que compartirlo con ustedes para mí es como wow, toda esta vida es posible. Que nadie les diga, sexys, que no pueden hacer algo. Ustedes pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Pues nada, vamos a empezar. Oh my God, oh my God. Vamos a quitarnos la garrajea. Obviamente no me quiero quedar calva, entonces nos va a cortar como de aquí. Ay, adiós rasta, te voy a extrañar. Oh my God. Tengo una. Solo voy a quitar la mitad porque no me quiero quedar calva. Aparte porque todavía tengo otra meta en mi vida. Que es que ustedes compren mi libro y que lo compartan y que les guste. O sea, ahorita ya lo saqué. Fueron que ustedes lo lean y me digan, güey, me encantó, ¿es el mejor libro que he leído o algo bonito? Oh my God, no puedo creer que estés haciendo esto en un video. Oh my God. Qué bueno se siente esto, sexys. Sé que a lo mejor usted está empezando y está loca, ¿qué le pasa? Pero es que lo logré, sexys, lo logré. Ok, bueno, ya. Ay, adiós. ¿Qué es lo de mis favoritos? No manches, sexys. Ah, me voy a sentir bien rara sin la mitad de mis rastros. Ay, mis bebés. Gracias por estar conmigo, mis recuerdos, mis vivencias. Ustedes son esto. Y tú eres esto. Qué padre. Ay, estoy muy feliz que voy a llorar. No llores, tía Ix, no llores, tía Ix. Oh my God. Qué rastro, sexys. Bueno, aparte siento padre porque ya me voy a poder cepillar de acá arriba. Esto era, de verdad, muy incómodo. Wow, sexys, de verdad. No tenía ni idea de cómo soñé con este momento. No tenía ni idea de cómo lo pensé. Gracias por haber estado conmigo, de verdad. Tenemos 10 años en YouTube y seguramente en la próxima semana hagamos el video de la celebración. Y estoy muy agradecida con ustedes por todo lo que han hecho por mí. Por este tiempo, ¿saben? Al final sí me quité la quinta. Uno, dos, tres. Ay, mis rastros. Ay, siento rarísimo, sexys. La verdad es que una parte de mí no quería, pero era una parte de mi vida. Esta es como una nueva temporada, una Xpania versión 1.5, no sé qué versión sea. Pero estoy muy feliz. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr. De verdad no tenía ni idea del sueño que era para mí escribir esta bitácora de supervivencia. Es mi bebé y no puedo esperar a que la lean y que me compartan qué les pareció. Vamos a hacer vagabunda mochilera México. Y les quiero firmar a todos ustedes su bitácora de supervivencia para viajar como mochilero. La guía perfecta para el buen vagabundo. Ay, siento rarísimo. Ay, tenía mucho sentido hacer esto. Y pues voy a arreglar más mis rastas, mis cinco rastas que me quedan. Porque son mis recuerdos, son mis memorias, son mis vivencias, cómplices en muchas de mis aventuras. Por eso no me las voy a quitar, porque me dan una identidad y las quiero muchísimo. Les voy a hablar más de mi bitácora de supervivencia para viajar como el mochilero. Pero en otro video, que ahí ya voy a profundizar. Les voy a leer solamente la parte de atrás. Si aún no te animas a convertirte en un viajero vagabundo, no te preocupes. Es inmediato solo el espíritu del aventurero que vive en ti. Y tu tía España te ayudará a transformarlo en deseo. Solo hay un requisito, las ganas de vivir. Y no existe mejor forma de vivir que viajando. En este libro aprenderás a viajar con muy poco dinero. A hacer correctamente una maleta ligera. A reaccionar en momentos de peligro. Además, encontrarás una lista de aplicaciones más útiles a la hora de viajar. Y toda la información que necesitas para que personalices tus recorridos. Aprenderás de sus errores como viajar experimentada, en vez de repetirlos. Todos los consejos útiles están aquí. Todo este video se puede, es existido, todo se puede. Solo tienes que saber la fórmula, que es... Practica, hazlo con amor y sé constante. Es lo único que necesitas. Y bueno, sexys, por favor, apóyenme con la preventa. El libro no está caro, en la descripción está toda la info. Y pues nada, cómpranos para que su tía vaya a su pueblo, a su ciudad, su metrópolis, a su rancho. Para que se los firme. Nos demos un abrazo y compartamos muchos viajes. Adiós, rostros, los quiero mucho. Como siempre, yo les dejo mis redes sociales en la descripción. También les dejo bebita, cara de supervencia, para viajar con un mochilero. Síganme en mi Instagram, porque subo fotos muy sensuales. ¡Bye! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!